Música Quiero soñar contigo Soñar que tú me besas Cuando me besas al aire Quiero soñar contigo Mirar una de mod Soñar que tú me besas Sentir que tú me abrazas Sentir que tus miradas Y con un rayo de sol ¿Por qué será Que yo te quiero tanto Y que sólo un soñador Te puedo yo temer ¿Por qué será Que aunque tú no me quieras Lo digno de ti veas Te llevo en mi sol 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 ¿Por qué será Que aunque tú no me quieras Lo digno de ti veras Te llevo en mi sol 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 Gracias por ver el video.